Lo toca a Alisandro, pero se lo lleva por delante, no es penale. Impecable, variante en el equipo visitante. Entra el joven Marcos Rubén en lugar de Manuel Villa. Otra vez para Andrés Díaz, maneja el partido central, pelota a la espalda de Araujo, llega. Papa coloca al centro, Rubén. ¡Gol! ¡Gol Rubén! ¡Gol Marcos! ¡Gol Rubén! ¡Gol! Atención, la pelota que viene arriba, el cabellazo, Donati que la baja, Colman, Colman, Colman. La metió Colman, está con él, ahí está Rubén. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van a ponerlo en un marco! ¡Sos groso Marcos, sabéslo! ¡Sos groso, sabéslo! ¡Le da la copa argentina al capitán Canaza! La definición, champán, ¿eh? El cocheo, el joven a meter al centro, pero a Marco Rubén, el primer palo. ¡Gol! ¡No tenés límite, Marco! ¡Gol! ¡De su goleador histórico! ¡Lo hizo Marco Rubén! ¡El anuncio que hizo Gabriel! El anuncio es que el sábado, frente a Estudiantes, va a ser mi último partido como futbolista profesional. ¡Anuncio! ¡De su goleador histórico! ¡Qué week! ¡De su goleador histórico! ¡De su goleadora! ¡Gracias!